Hola, bienvenidos hermanos y hermanas a este canal de Cris Arias. Mi nombre es Mónica, he sido invitada para colaborar con una reflexión. Bueno, antes de empezar me gustaría que nos citemos un poquito en Semana Santa, específicamente en los días jueves, viernes y sábado. Durante estos días nosotros tenemos la oportunidad de meditar, reflexionar y profundizar en la pasión, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Situémonos pues en el día viernes. Durante el viernes nosotros tenemos diferentes actividades y elaboraciones que nos acercan a la pasión de Jesucristo. Entre ellas están el diacrucis, la reflexión de las siete palabras y la adoración a la cruz. Vamos a colocarnos específicamente en las siete palabras. O también conocidas como las siete frases que Jesucristo dijo en la cruz antes de morir. Justamente es de una de ellas, de la sexta palabra, de la cual hoy voy a compartirles una reflexión. Les invito a que nos vayamos un poquito al Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 30. Dice así, Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. Esa es la sexta palabra de la que yo les voy a hablar. Todo está cumplido. O dicho de otra manera, Jesús decía en ese momento, misión cumplida. Aquí le decía, a Dios Padre. ¿La misión cumplida de qué? Bueno, desde antes de que Jesucristo se hiciera hombre como nosotros, ya en el Antiguo Testamento se hablaba de él. Los profetas nos anunciaban que vendría un Mesías, que vendría un Salvador, el cual iba a morir en la cruz y se iba a entregar para reconciliarnos con Dios Padre a través de su sacrificio. Jesucristo acoge esta misión. Jesucristo acepta la encomienda que ya se le había dado. Pero antes de culminar su obra en la cruz y consiga su lección, Jesucristo, durante su vida pública, realiza diferentes acciones que nos van acercando un poquito a Dios Padre y a todo este acontecimiento que rodea la salvación del hombre. Jesucristo habló milagros. Jesucristo fue enfermos. Jesucristo cambió. Jesucristo enseñó. Jesucristo predicó. Jesucristo fue dando cumplimiento a todo en cuanto de él se había escrito. Dos cosas es importante destacar o retomar en esto. Número uno, la misión que Jesús tenía. Y número dos, la aceptación de la voluntad de Dios Padre, pero también la actitud con la que Jesús acepta esta misión que ya le había sido encomendada. Trasladándolo un poquito a nuestro día, a nuestra actualidad, es importante que nosotros tomemos esta invitación de Jesucristo para que nosotros en nuestro diario vivir, tomemos y empujamos nuestra misión de vida, pero nuestra misión de día, a través de la aceptación de nuestras pequeñas crucecillas, de nuestras pequeñas tareas, de nuestras pequeñas encomiendas, como con la voluntad y la obediencia. En nuestro libro albedrío, tomar esa obediencia y hacerla una cualidad para aceptar la voluntad de Dios Padre en nuestra vida. ¿Para qué? Para ser instrumentos a través del cual pueda fluir la gracia para aportar en la construcción del reino aquí en la tierra. En la medida en que nosotros vamos aceptando esta misión, aceptando la voluntad, por amor de Dios, nosotros nos vamos sumando en nuestro cotidiano vivir a esta construcción del reino aquí en la tierra. Ahí donde Dios nos coloca, ahí en la escuela, ahí en la casa, ahí en la calle, ahí en cualquier círculo social, ahí donde haya personas, ahí está nuestro cuerpo cotidiano con Cristo. Ahí está la oportunidad de tomar nuestra visión, hacer lo que nos toca en la casa, con nuestros quehaceres cotidianos, desde tener la cama, desde aportar con la belleza, con la elaboración de la comida en la escuela, en el concentrarme con mis herreres, en el encerrar adecuadamente a mis alumnos, en el brindar el servicio a mi trabajo, en el apoyar a la gente en la calle, en el realizar la tenismercolia, para que cuando llegue el final de mi día, yo de gracias a Dios puedo decir que todo está cumplido, todo cuanto hoy es encomendado para mí, lo he cumplido, para que también con mi vida y con mi vida, podamos decir como Jesús, acepté mi visión, acepté tu voluntad, y todo está cumplido, todo cuanto esperabas en mí, lo he cumplido. No es algo fácil, no es tarea fácil seguramente, pero si a través de esta sexta palabra que es, todo está cumplido, nosotros podemos también reflexionar, en qué medida vamos cumpliendo, esa encomienda que Dios tiene para nosotros, y también la forma en la que nosotros respondemos, a esa encomienda que hemos recibido, respondemos de manera libre, con disposición, de qué manera estamos respondiendo a ese llamado, y de qué manera estamos cumpliendo, la obra de Dios aquí en la tierra, para la construcción del reino, estoy siendo un verdadero instrumento, sumemos pues en esta época de reflexión, a cumplir todo cuanto de nosotros nos espera, para que cuando llegue nuestra hora final, podamos decir, todo está cumplido, visión cumplida, les agradezco, por haber visitado el canal, que tengan un excelente jornal, Dios menos la vida. Dios menos la vida.